¡Hola mis amigos! ¡Uno, dos, ahora esta noche! ¡Ale, dole, jales a la raza por ahí al mar! ¡Hay que aprovechar el momento mis amigos! ¡Hay que bailarla con sonoreños de todo patico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailar el chiquito piquín! ¡Chiquito piquín para todos! ¡Se baila sonoreños! ¡Y así se zapaté en Sonora, compadre! ¡Vamos a seguirle de frente con las morrillas! ¡¿Dónde están las chicas guapas esta noche?! ¡Cargado de luces, ánimo! ¡Ale, dole, jales a la raza por ahí al mar! ¡Ale, dole, jales a la raza por ahí al mar! ¡Ale, dole, jales a la raza por ahí al mar! Y arriba yo, mi papá, y la llora Hablaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice ya no se quince con ella Y arioba los bailes y se compra una botella Y arioba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Hablaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice ya no se quince con ella Y arioba los bailes y se compra una botella Y arioba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la chona se mueve Arioba que le toque Ella baila en todo Yo le veo a otro lado Vamos a bailar Que le toque el ápodo de Chona Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Que le toque el ápodo de Chona Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la chona se mueve Vamos a bailar Vamos a bailar Salgo que esta perro Y me don a la gente Brincamos el clon Bailando, bailando El gocito perro Y el centro del doctor Y en la cometa Y el centro del doctor Bailando, bailando El gocito perro Se mueve, se mueve Se mueve sonido Así que no se ha un son 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 Y así suenan los sonoreños Ahí está Vamos a bailar Los sonoreños Los sonoreños Como bueno Así que no se ha un sonoreños Así que no se ha un sonoreño 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 Pero sobre todo tenemos alegría de ser con los amigos de Areis, con el mío Ortemio. Gracias por invitarnos, a todas las familias, gracias. Tendríamos rato que no veníamos por estos lugares tan bonitos. ¡Vamos a ser con el mamá, compadre! ¡En la chancla dice con mucho gusto, sus oreños en vivo! ¡Nos vemos en el canal, con su suerte, Antonio Arriba! ¡Nos vemos en el canal! 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 ¡Nos vemos en el canal!